¿Qué tal chavales? Como ya sabéis, hace poco Riot había comentado que Amazon no iba a renovar el contrato que tienen con ellos, lo que supondría que después del mes de marzo de 2024 no habrá más contenido de Amazon en todos los juegos de Riot. Y esto obviamente también afectará a las cápsulas Prime, ya que después de marzo no habrá ninguna más. Y bueno, Riot había comentado que Amazon está haciendo esto porque están recortando básicamente personal, sobre todo en Prime Game. Pues bien, que sepáis que hace poco Amazon ha traído una actualización que yo creo que a mucha gente no le va a hacer mucha gracia, ya que mucha gente ya está comenzando a recibir el siguiente email. Estimado suscriptor de Prime Video, hoy te escribimos sobre un próximo cambio que habrá en tu experiencia con Prime Video. A partir del 29 de enero, las películas y programas de televisión de Prime Video incluirán anuncios limitados. Esto nos permitirá continuar invirtiendo en contenido y seguir aumentando esta inversión durante un largo periodo de tiempo. En principio van a poner menos publicidad que en la televisión. Pues bien, si tú por ejemplo no quieres publicidad, que sepas que tienes que pagar de manera adicional 3 dólares al mes. Y tened en cuenta que esto lo están haciendo en un momento bastante malo. Parece ser que para Amazon no fue suficiente quitaros las cápsulas Prime, sino que por encima os quieren meter publicidad en el resto de contenido que tienen. Tened en cuenta que no haber renovado el contrato no es culpa de Riot, sino que en este caso es de Amazon. Aquí hay un trabajador de Riot que comenta que están abiertos a otros programas y el contexto tiene sentido. Aunque todavía no están seguros de que podría estar disponible o no en este momento. Es decir, que si en el futuro les aparece aquí otra oportunidad para traeros contenido mensual como ocurrió con Amazon, pues parece ser que están abiertos a hacerlo. Tened en cuenta que Riot avisó con bastante tiempo a la comunidad para que de esta forma la gente se quejara a Amazon. Para ver si de esta forma finalmente cambian de opinión y renuevan el contrato. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa de aquí a marzo. Yo creo que Riot lo que podría hacer el próximo año es que cuando finalicen las cápsulas Prime, que ellos mismos trajeran su propia cápsula. Y de esta forma que pusieran una suscripción bastante barata como está más o menos con Prime, para que de esta forma la gente pudiera conseguir cápsulas de este tipo. Que trajeran básicamente contenido parecido al de Prime, como puede ser RP o una skin permanente. Últimamente Amazon está bastante metido en polémicas. Hace poco había ocurrido con un tipo de contenido que iban a permitir en Twitch. Lo que pasa es que a los pocos días lo prohibieron. Y otro tema que levantó muchísima polémica es que en Corea del Sur no se va a poder utilizar Twitch. Que bueno, ellos por lo que comentaban suponía demasiado coste comparado con el resto de países. Esto obviamente afectará a League of Legends, ya que en Corea tienen una base muy importante de jugadores. Y esto es todo gente, un saludo.